Simply the best, simply the best, simply the best. The best, simply the best. Otro no puede, no puede ser Otro no puede seguir así Otro no puede, aunque no te quiero ver Solo, 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 solo quedaré Te dirán así ¡Oye! ¡Sé con Marcial! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oba! ¡Ahora sí! ¡Con Marcial! ¡Oye! ¡Si tú quieres ser! ¡Porfívalo! ¡Por que lo vicio! ¿Y qué pasó? ¡Y qué pasó! ¡Gracias!